¡Hola amigos! Hoy me los traje a Villa Ahumada para que conozcan la elaboración de los quesos asaderos. Aquí en la quesería Chitonguis nos dieron la oportunidad para conocer este proceso. ¡Acompáñenme! A estos tanques grandísimos se les llaman termos y mantienen la leche a 2 grados centígrados. Se conectan con unas mangueras. Las mangueras trasladan la leche a las tinas. Ahí se calienta la leche a 48 grados. Ya están todos los 48 grados. De ahí le metemos el cuago que viene siendo este. Ya se vaca y se brinca para este caso. Una tapadera por cada 100 litros. Ahora le están echando el suero. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay que quitar un poco de suero sobre la leche. Se le agrega sal. Y se empiece a mezclar. Miren cómo le va quedando a Juanito. ¡Ya ha quedado el queso! Este es el proceso para hacer las tortillas de queso atradero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!